Bueno, señor presidente. Sí, ahora sí te escuchamos muy bien. Ahora sí escuchamos. Le decía que estábamos aquí en Censis Marina, que es el centro de estudios superiores de salud de la Secretaría de la Marina. Este estacionamiento ha estado funcionando como centro de vacunación. Ya tenemos 13.7 millones de vacunas aplicadas. Está conmigo el director, el capitán de Navío López Centeno, nuestra compañera Stephanie de Programas del Bienestar, el capitán Rosales, el doctor Cervantes de LIMS. Aquí están vacunando nuestras compañeras enfermeras de LIMS. Aquí le envían saludos a algunos de los adultos de Tlalpa que estamos vacunando el día de hoy en su tercera dosis. Aquí en la ciudad ya se vacunó a todos los adultos de 18 y más. Y de 15 a 17 también ya se vacunaron. Y ahora van a vacunar aquí al señor Heriberto, de aquí de la alcaldía de Tlalpa, por parte de una enfermera del INSS, que aquí en la ciudad hemos ido realmente. Aquí lo quieren mucho, presidente. Bueno, pues nos da mucho gusto que ya se haya iniciado este plan. Un abrazo. Adiós, adiós. Señor presidente, y muchas gracias, muchas gracias por este proceso de vacunación. Realmente le agradecemos y saludos allá a todos los equipos. Felicidades, Claudia. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, pues ahora vamos aquí, nos toca a nosotros. Ya, ¿verdad? Gracias.